¿Qué es la crónica? Iniciamos un proceso de escribir la crónica a partir de lo que era Corpo Isaca. Entonces la crónica habla un poco sobre Bogotá en general, porque acá nos situamos. Habla mucho sobre el centro, sobre el centro histórico, pero también sobre nuestra experiencia en el centro oriente bogotano con un proceso que tenemos hace cinco años con adultos mayores, con quienes hemos fortalecido el tema de memoria, de historia oral y de memoria histórica que ha venido como durante los últimos cinco años de los 11 que tiene Corpo Isaca ya de conformación. Creo que el carácter de la organización es como esa capacidad para entablar los diálogos con los diferentes contextos en los cuales nos hemos, ya sea laboral o personalmente vivido y construir desde ahí con las personas. Corpo Isaca yo creo que es como una fuerza, digamos, como del interior de esos integrantes, como por, digamos, aportar, pero también como poder ser creativos dentro de, digamos, nuestra labor como científicos sociales o, bueno, como profesionales sociales. La memoria juega un papel central en todas las organizaciones y en todas las comunidades, porque la forma como construimos la memoria, como reflexionamos en torno a la memoria, pues es un poco, digamos, lo que nos permite mirar hacia adelante. Parte de nosotros mismos, una parte de nosotros es todos nuestros ancestros, como que el yo no es solo la persona, el individuo, sino que también hace parte de la conexión con los ancestros, con lo que nos rodea. Nosotros llevamos un tiempo haciendo temas de memoria y, pues digamos, como que hemos enfocado un poco, pues, la divulgación de la memoria. En ese aspecto, pues, tratamos de buscar algunas, digamos, como entidades o lugares que nos pudieran permitir contar lo que hemos hecho. Nos hicieron algunos talleres, hablamos sobre temas de memoria, de patrimonio, de cartografía social. Entonces, así empezamos. Y luego, entonces, pues estamos, digamos, como tratando de difundir lo que hemos hecho acerca de los temas que tratamos.